El Choripaco Quitamos el coliao Arriba las manos La pula bajando Bailando mi hermano Arriba tumbao Estoy cansado Pisando tierra El Choripaco Está en guerra Y el sabero dice 3 a 0 4 a 3 Quedan tablas 6 a 6 3 a 0 4 a 3 Quedan tablas Arriba las manos La pula bajando Bailando mi hermano Arriba tumbao Están cansados Pisando tierra El Choripaco El Choripaco Está en guerra El Choripaco Está en guerra 3 a 6 a 0 4 a 3 Quedan tablas Quedan tablas 6 a 6 3 a 0 4 a 3 Quedan tablas Llego a casa Llego a casa y no puedo entrar Porque sigo arriba y no quiero bajar Un baño de luna me cae Bien sentado o acostado En el techo de un tren Llevo la vida lindamente Voy conmigo mi presente Si naciste Si naciste Nego chinché Solo el gran bubo Que se me convence Arriba las manos Las manos Las manos Las manos bajando Bailando mi hermano Arriba tumbao Arriba Full Un 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 ¡Gracias! ¡Gracias!